¿Qué tal Juan Ramón? Muy bien, Yolanda. ¿Me puedes comentar cuáles son los retos de sostenibilidad a los que se enfrentan vuestros asociados? Los retos de sostenibilidad a los que se enfrentan nuestros asociados y sobre todo nuestro sector, que son los bienes de equipo, es nuestro sector se caracteriza porque es un sector muy horizontal. Prácticamente somos un sector tecnológico, porque sin nosotros los cambios tecnológicos, serían imposibles. Pero lo más importante desde el punto de vista de nuestro país es que somos el primer sector exportador en la balanza de pagos. Lo hemos sido durante varios años. Luego, por tanto, cuando nosotros exportamos, no solamente un equipo, exportamos confianza, exportamos una manera de hacer las cosas y todo eso de acuerdo a los criterios de sostenibilidad, pues fortalece lo que es la presencia, la gobernanza de los procesos productivos. Juan Ramón, ¿cómo crees que aporta la marca ANS a resolver los retos de sostenibilidad que tenéis en vuestro sector? La marca ANS, los conceptos, los pilares en los que se apoya la marca ANS, son pilares fundamentales y profundamente dinámicos y transformadores para los procesos industriales que afrontamos. En definitiva, lo que incorpora la marca ANS a nuestros procesos es valor.